Continuamos en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Muchas gracias por continuar con nosotros a través del Punto Crítico Radio en esta tarde. No lo olvide, www.elpuntocritico.com para estar en contacto con nosotros, arroba el punto crítico. Y bueno, pues tenemos en este momento, vía telefónica, a Luis Gerardo Quijano, es el diputado local del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y bueno, pues nos va a platicar, o mejor dicho, agradecemos el que nos tome la llamada para comentarnos, bueno, acerca de lo último que está llevando a cabo ya la Asamblea Legislativa, cómo van las iniciativas, algunas por parte del diputado Luis Gerardo Quijano. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista y muy buenas tardes a todos los auditorios de Punto Crítico. Muchísimas gracias, diputado. Bueno, pues agradecemos el que nos tome la llamada y que nos platique acerca de esta, queremos escuchar en viva voz, pues esta iniciativa de ley que usted propuso precisamente para beneficiar, beneficiar a los estudiantes, beneficiar a aquellas personas y la movilidad, por supuesto, aquí en la Ciudad de México. Sí, claro que sí. Mediante una propuesta de ley que subimos ahí al pleno hace aproximadamente un mes, propusimos la creación de una tarjeta de descuento para los jóvenes de 15 a 26 años. Esta tarjeta otorga el 50% de descuento en todo el transporte público operado por el gobierno de la ciudad. Me refiero a Metrobús, Trolebús, Tren Ligero y RTP. Los jóvenes van a pagar la mitad de la tarifa. Esta tarjeta es universal, es para cualquier joven de cualquier nivel socioeconómico de la Ciudad de México, residente de la Ciudad de México, y bueno, está enfocada a apoyarlos en su desarrollo, porque esta es la época más difícil. Es donde los jóvenes dejan de estudiar o ya van en sus estudios profesionales y entran también a trabajar y a formar una familia. Entonces tenemos que obviamente beneficia también a los jóvenes para cultivar en ellos la cultura del transporte público, ¿no? También, diputado. Sí, claro, son varios beneficios. El principal beneficio, se los enumeran el primero, es la educación. Esta tarjeta facilita el acceso de los jóvenes a la educación, que puedan seguir asistiendo a sus planteles educativos durante esta época de los 15 a los 26 años, te lo repito, y donde la escuela, la preparatoria, el bachillerato, queda mucho más lejos que la secundaria. Normalmente la secundaria está dentro de tu delegación, dentro de tu colonia, pero cuando ya vas a la prepa tienes que cambiar a lo mejor de delegación y tomar más transporte público. También, en este rango de edad, es cuando tú buscas tu primer empleo como joven, y obviamente los primeros salarios son muy bajos, y además para conseguir un empleo hay que asistir a varias citas de trabajo. Entonces, pues los papás son los que terminan financiando esa búsqueda de empleo. Entonces, ayudan al empleo, ayuda a la educación, y también ayuda a un acceso a la cultura, porque si los jóvenes tienen que ir a los museos, y con su credencial de estudiantes son gratuitos, pues obviamente tienen que tomar transporte público para llegar a ellos. Entonces, en general, aporta mucho al derecho a este acceso a la ciudad que deben de tener los jóvenes, y obviamente, como un valor agregado, fomenta el uso y una cultura del uso del transporte público en este segmento de edad. Entonces, tenemos de 15 a 26 años residentes de la Ciudad de México, podrán viajar en Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, y los camiones de RTP a mitad de su costo. ¿Qué los jóvenes interesados en obtener este descuento, qué tienen que hacer? Sí, comentarme, mira, esta propuesta ya fue hecha por nosotros, por tu servidor, diputado del PRI, ya fue aprobada en el Pleno, ya tiene también un dictamen favorable financiero por la Comisión Especial del Estudio de las Finanzas Públicas, o sea, financieramente ya hicimos un estudio, es viable la propuesta, ya fue aprobada, y dentro de la propuesta incluimos que esta sea operada por la Secretaría de Desarrollo Social. consideramos que es un beneficio social para los jóvenes y debe ser operada ahí, entraría en vigor a partir del 2017, y obviamente, afortunadamente, es una propuesta que no requiere mucho presupuesto, porque no se trata de que a los jóvenes se les deposite dinero en la tarjeta, sino simplemente cada vez que usen el transporte ejercerán el descuento. Entonces, no es una transferencia de dinero, es un programa social relativamente barato y fácil de operar. Entonces, en el 2017, ya la Secretaría de Desarrollo Social nos dirá las reglas de operación del programa, pero es universal para todos los jóvenes de la Ciudad de México. Excelente, extraordinario. Y bueno, pues prácticamente ellos van a mostrar la tarjeta y van a tener el 50% de descuento, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en el Metrobús, ya cuando pasan su tarjeta, que ya trae su saldo cargado por los mismos jóvenes, pues les va a descontar solo la mitad de la tarifa. Ah, mire, súper bien, extraordinario. Y pasando a otros temas, a otros temas también en los que usted ha tenido una participación directa, diputado Luis Gerardo Quijano, pues fíjese usted que allá exactamente en la Magdalena Contreras ya también se aprobó la participación ciudadana, el dictamen que reconoce a pueblos originarios de la Magdalena Contreras y a Coajimalpa. Platíquenos acerca de esto, por favor, diputado. Sí, comentarte nuestra delegación, la delegación que yo tengo a bien representar, que es Magdalena Contreras, es una delegación que tiene mucho suelo de conservación, que conserva zonas rurales, y la delegación fue fundada hace mucho en torno a cuatro pueblos, que nos dan identidad, y que son pueblos prehispánicos. Además, ahí en el pueblo de San Bernabé, contarte, y que lo escuchen también todos los ciudadanos y tus radioescuchas, tenemos una pirámide en el Cerro del Mazatepe, bien conocido como el Cerro del Judío, y de ahí nacen nuestros cuatro pueblos, y bueno, una demanda ciudadana desde hace un año, desde que estábamos en campaña, era que de la noche a la mañana, hace algunos años, la ley, quien hizo la ley en aquel momento, de repente éramos pueblos, y al día siguiente ya éramos colonia, ignorando toda la historia, todas las tradiciones, toda la identidad de la delegación. ¿Qué hicimos ahora? Recuperar un derecho que nos habían quitado, que es el reconocimiento como pueblos originarios de la ciudad de México. Lo logramos para estos cuatro pueblos de Magdalena, Contreras, y también para cuatro pueblos de Coajimalpa. Fue una demanda, pues la verdad es que es muy sentida, a lo mejor para alguien que no vive en un pueblo no tiene tanto sentido, pero para nuestra delegación, que es una delegación pequeña, pues realmente era un tema de identidad, un tema de autorreconocimiento, y de fortalecimiento ahí de nuestros cuatro pueblos. Y ahí estuvieron, por supuesto, presentes los vecinos. ¿Qué le dice la gente a ustedes respecto a esta participación ciudadana que reconoce pueblos originarios de la Magdalena, Contreras y Coajimalpa? ¿Qué le dicen los vecinos, diputado? Fíjate que los vecinos, sumamente contentos, me hicieron favor de acompañarme alrededor de 100 vecinos, el día que ya fue votado en pleno y aprobada este cambio en la ley para el reconocimiento de estos pueblos, los vecinos llegaron alrededor, te comento, de las 11 horas. Esta propuesta se terminó de aprobar, o sea, aprobó hasta las 7 de la noche. La mayoría de mis vecinos, de los vecinos de Contreras y algunos de Coajimalpa, se mantuvieron 8 horas ahí en el recinto legislativo, presenciando toda la sesión, hasta que quedó aprobada este cambio en la ley que propusimos para el reconocimiento y pues la verdad, muy contentos. Aguantaron ahí 7, 8 horas porque fue una sesión extraordinariamente larga de esas que tenemos al final del periodo y bueno, los vecinos, como el tema era tan importante para ellos, prácticamente estuvieron todos de ahí y la verdad es que estoy muy agradecido porque me acompañaron en este trabajo y porque además esta iniciativa, déjame comentártelo, no fue idea mía, una idea de los vecinos, una demanda de ellos y simplemente yo, como representante popular, los llevé a la tribuna y logramos la aprobación. Extraordinario. De esta manera, diputado, no solo se reconocen los derechos sino que estarán protegidos de cualquier tipo de abuso como ha sucedido, ¿no? Sí, claro. El tema aquí y lo que me ha sentido central es la certeza jurídica. Sus escrituras estaban hechas, la mayoría de las escrituras de los hogares ahí, de estos pueblos, estaban hechas en torno a que vivían en un pueblo y no en una colonia. Entonces, ya recuperan una certeza jurídica. También, con esto, logramos frenar mucho el desarrollo inmobiliario desorganizado, urbano, que llega y rompe toda la imagen de pueblo, de estos pueblos tradicionales. Y comentarte lo que sí es un hecho también, por ejemplo, hemos frenado y lo ha frenado el jefe delegacional, Fernando Mercado, la apertura de OXXO. Parece algo no muy simple, pero cuando tú abres un OXXO en un pueblo, haces que cierren cuatro o cinco tienditas alrededor que representan a cuatro o cinco familias su ingreso total. Entonces, también es un tema de una economía local muy particular que tenemos en la región de Magdalena Contrero. Oiga, pues, muchas felicidades, muchas felicidades por estos logros. Agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada y que nos haya platicado de lo que está sucediendo ahí por parte de usted, diputado Luis Gerardo Quijano. No sé si en esta charla, en esta entrevista, quiera comunicar algo más. Pues mira, simplemente comentarte este apoyo decidido que le estamos dando a los jóvenes y todos los partidos políticos traemos a los jóvenes en el discurso. Esta es una acción decidida para apoyar a los jóvenes en esta etapa más difícil que es la etapa del desarrollo donde los jóvenes también ya deciden entre los quince y los veintiséis, más pegados a los veintiséis, ya deciden formar una familia. Entonces, creemos que este tipo de apoyos pueden fortalecer mucho este desarrollo de los jóvenes y consolidar así su vida familiar, su vida profesional y su vida académica también. Entonces, creo que lo pensamos muy bien, un gran logro. la verdad es que las dos iniciativas que te comento que ya fueron aprobadas fueron aprobadas por unanimidad, todos los diputados apoyaron, en el caso de la de pueblos y barrios originarios, se suscribieron a mi iniciativa, por lo menos, un diputado de todas las fracciones parlamentarias, si no es que varias fracciones completas. Realmente, fueron muy consensadas y muy agradecidos con mis compañeros diputados por el apoyo, pero más con la ciudadanía que nos estuvo acompañando en esos días. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por comentarnos todo esto, el diputado local del PRI por el Distrito de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿no? Muchísimas gracias, diputado. Luis Gerardo Quijano, estamos a su orden, los micrófonos del punto crítico abiertos para lo que desee divulgar y difundir. No, de verdad, agradecer mucho la entrevista y estamos a las órdenes cuando gusten saber de cualquier tema ahí en la Asamblea Legislativa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, que tenga muy buen día, gracias. Gracias, igualmente.